En esta lección vamos a aprender los verbos to bring y to take. Los verbos ingleses to bring y to take son verbos muy importantes que significan respectivamente. To bring es traer y to take es tomar o llevar. También en esta lección vamos a continuar viendo ejemplos y oraciones de cómo utilizar los pronombres this, that, these, those que hemos visto en las lecciones pasadas. Y si no habéis visto mis lecciones pasadas os recomiendo que vayáis primero a ver esas lecciones para ver cómo se utilizan cada uno de estos. O sea, this es este, that es ese o aquel, these es estos, those, aquellos. Y en estos casos, cuando this one son casos en que reemplazan al sustantivo y equivalen a este, cuando decimos este con tilde en la e. Y tenemos los casos cuando no reemplazan a los sustantivos sino que van acompañados del sustantivo. Por ejemplo, these books, estos libros. En este caso es el estos sin el tilde en la e, ¿verdad? Por eso os recomiendo que vayáis a ver primero la lección anterior donde hablo de estas palabras. Bueno, nuestro primer ejemplo, vamos a ver ejemplos bien sencillos, acá en verde podéis ver cómo pronunciarlo en inglés. Take this, toma esto. Acá todos estos verbos, take y bring, en estas ocho oraciones que pusimos como ejemplo, son, están los verbos conjugados en imperativo. Toma esto, tráeme aquello. Y van a poder ver que en inglés el imperativo es muy fácil de formar porque se forma con el infinitivo del verbo. Simplemente se le elimina el to, ¿verdad? El to se elimina. Y bring o take ya es el verbo en imperativo. Bien, así que take this es toma esto. Bring me that. Tráeme aquello o tráeme eso. Take her these. Llévale estos, llévale estos a ella, porque her es ella, a ella. Bring us those. Bring us those. Tráenos aquellos. Take this one. Toma este. Con tilde en la e, ¿verdad? Porque no va acompañado del sustantivo, del objeto. Bring me that one. Bring me that one. Tráeme aquel. Take her these books. Llévale estos libros. Bring us those things. Bring us those things. Tráenos aquellas cosas. Esto sería, tráenos aquellas cosas. Vamos a ver, fijaos que... Aquí podemos agregar aquí un objeto si queremos. Take this. Toma esto. O podemos decir, take this book. Y decimos, toma este libro. Toma este libro. ¿Bien? Bring me that. Traeme. Traeme. Traeme eso. Traeme eso. O también podemos decir, traeme ese libro. Aquí tenemos, take her these. Llévale estos libros. Llévale estos libros. Podemos decir ahora, llévale estos libros. Sorry. Perdón. Books. ¿Sí? Libros. Aquí, these es estos en plural, por lo tanto ponemos libros en plural. Bring us those. Trae nos aquellos. O podemos también decir, aquellos libros. Para seguir con lo mismo. Take this one. Take this one. Toma este. Ahora no podemos agregar nada. A menos que elimináramos one y lo reemplazáramos por libro o algún otro objeto. Y quedaría, take this book, como aquí, ¿verdad? Lo mismo con, bring me that one. O, traeme aquel. Take her these books. Lleva, lee a ella estos libros. Bring us those things. Trae nos aquellas cosas. ¿Bien? Por lo tanto, como podéis ver, bring, bring y take es muy fácil colocarlos en imperativo. Y este imperativo, así, simplemente, el verbo en infinitivo, como veis aquí, sirve para todas las personas. No tiene varias conjugaciones dependiendo de la persona, como el español. Y además, el infinitivo del verbo es también el presente del verbo, ¿ok? O sea, diríamos, I bring, yo traigo. I take, yo llevo. O yo tomo. ¿Verdad? Porque cuando hablamos de, en la primera persona, sobre todo, aquí, donde tenemos aquí, take this, es toma esto. O también puede ser, lleva esto. ¿Bien? O sea, que el verbo to take puede hacer referencia a tomar algo o a llevar algo, llevar a algún lado. Bien, en la clase que viene, quiero darles otro verbo que es muy importante, que es el verbo to give. To give. Que significa dar. ¿Bien? El verbo to give significa dar, el verbo dar. Así que vamos a ver algunos ejemplos del verbo to give y luego empezaremos a ver conjugaciones.